Muy buenas a todos, estamos en otro gameplay de Prototype 2 y vamos a la siguiente misión que es la M, por ahí hay extras, podemos absorber algo, pero a ver, si hay mucho lío paso. Vamos a ver, está ahí en el lado, venga vamos a por él, lo observemos y a ver qué nos da, está aquí solitario, no tardamos nada, a ver qué conocimientos nos da este. Vale, muy bien, me parece muy bien y todo. Ahí, pues va a ser que no, no, omitir. Yo quiero ir a la misión M, vámonos a la misión, vamos para arriba, que como me pare de hacer misiones secundarias y cosas así, entonces ya se alarga mucho, mucho esto. Vamos a hacer solo misiones principales, como ya dije en su día. Vale, la M parece que está bastante lejos. Vamos volando. Ay, vaya. Vamos a hacer la zona destruida de Prototype de la ciudad. Ay, ¿has visto que el teleta he hecho ahí? Vale, para el circo. Vamos para allá, venga. Esta es la parte más pesada del juego, cuando tienes que ir volando. Hasta el próximo punto. Ya que si estamos, ya lo veo, ya lo veo ahí en el mapa. Ay. Vamos a subir este edificio y me lanzo desde arriba, en picado. Vaya. A ver, a ver, esa puntería. No. Ahí hacemos una pequeña trampa. Uy, casi. Bueno, a ver qué nos da la M. Qué misión es esta. Uy, qué mala espina. Lo están espiando, eh. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? Vale, le dice que cuide de la hija. Pues nada. Ya sabes, si la palma es Heller, la cuidas tú. Te quedas con la hija. Y ahora vamos a por la hija. Vale, voy de camino hacia Rux. A ver si averiguo dónde tiene encerrada a Maya, ese cabrón del Dr. Carson. Vale. ¿Has pensado cómo se lo vas a preguntar? No preguntaré. Le ha llegado la hora. Bien. Se envío. Se lo va a cargar. Así, directamente. Bueno, vamos para allá. Pegando saltos. Esto no es parkour. Esto es superior al parkour. Esto es otro nivel. Entre parkour y Spiderman. Ahí. Venga, ahí. Métete dentro de la casa. Di que sí. Sube. Dale para allá. Estoy al lado. Ya que así estamos. Ya vamos a chuparle la vida al coronel Rux. Que ha ocultado a la hija. De aquí el chaval de Heller. Así que... Venganza. Farfall la vendita. Dale. Viene bien agresivo. Viene fuerte. Vamos a ver. Hostia. Sí, y no se entera, ¿no? Vaya, que también tiene hija. Hostia. Hostia. Deberías ponerte un cascabel. Perdona. ¿Puedes localizar al Dr. Trey Carson? Carson. Trabaja para una revisión de armamento biológico de cualquier. ¿Qué es lo que me parece? Sí, encontramos a la hija de Heller. No te queríamos contigo. No te preocupes. He oído a uno de ese bien de vosotras o preguntar al Dr. Carson. ¿Qué es lo que está relacionado? ¿Y qué? ¿Tú piensas estar atajando a Carson? ¿Tienes idea de lo que esos cabrones del cielo pueden hacerte? ¿Tienes a ver el honor? ¿Te mantendré? Nada mal que se ha cambiado ahí en el último segundo. Ya, pues ya se lo iba a cargar. No sabe de la que se ha salvado el hombre este. Mmm, cara de Daz Suspicius. Mmm, sospechoso. Ya está viendo que su forma de actuar es un poco rara. ¿Has conseguido lo que querías? Tengo información, sí. Carson está en una base de la Blackwatch, no muy lejos de aquí. Voy a por él. Bien, buena suerte. Y ten cuidado. Vale. Pues vamos allá. Aquí arriba tengo a alguien. Tengo a varios, de hecho. Vamos a esquivarlos. Llevamos directamente al grano. Ahí a la base. ¡Ay! ¡Ay, que me han pillado! Seguramente no pueda entrar aquí. Eso está clarísimo. Acceso de negado. Tenemos que esquivarles ahora. Vamos a esquivar. No sé, es que esto está yendo infectados. Vale, otra vez. Me están tocando ya la moral. Vamos a intentar no hacerles sospechar. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pillan? ¿Entonces cómo entro? Bueno, pues ya que estoy, me cargo a esto. Lo que me entiendo es por qué no puedo entrar. Vamos a ver, vamos a ver cómo accedo yo ahí. Vamos a llevárnoslo. Vente conmigo. Te voy a llevar a mi guarida. No quería saber lo que te voy a hacer. No, venga, vamos ya. A ver, consúmelo. A ver si no me localizan ahora. Si no ya, no sé qué hacer. Vale, ahora parece que no me detectan. Vamos a esquivarles. Vale, ya estamos al lado del lector. Ya entramos, ya entramos. Ahí está. Ya nos hemos colado dentro. A ver qué tenemos aquí dentro. A ver si está la hija o no. Que no active la alerta. Nada, tenemos que ir con cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Aquí nadie ha visto nada. Tenemos que ir sin que sospechen de nosotros. ¿Qué ocurre? Eso no he sido yo, eh. Ahora, ahora. Ahí está, este es mío. Vámonos, vámonos. ¿A dónde tengo que entrar? ¿Arriba o dónde? Con todo el respeto. Sí, es aquí. Vale. Vale, ya estamos entrando. Nos hemos colado y nadie se ha dado cuenta. Menos mal que ha venido el terremoto ese. ¡Hostia! ¡Qué plástico! ¡Qué plástico! ¡Qué plástico! ¡Qué plástico! ¡Qué plástico! ¡Qué plástico! Vale, vamos a ver. Sí, sí, tranquilo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Mira, mira, mira cómo te ayudo. Mira. ¡Mira cómo te ayudo! Vale. Ahora no te dirá dónde está la hija, ¿no? O algo de eso. La seguridad aquí brilla por su ausencia. Entendido. Ubicación lejos de Nueva York. Gracias. Iremos en los encomendos. Ella primero y yo. ¿O no ha dicho algo sobre mi recomendación? La solicitud de vivisección ha sido aprobada. No sabremos lo valiosa que es hasta que la habrá. La quieren abrir en canal. Tranquilo. No te emociones. Vámonos. Casi la caga. Casi la caga con la voz esa de machote que tiene. Venga. Ya salimos de aquí. Vale, ya estamos saliendo. Venga, hombre. Tanto cargar, tanto cargar. Hostia, el bechejo. ¿A dónde voy? A cargármelo. Vamos a cargármelo. Mira, soy un científico con superpoderes. Ahí va. Vamos a pararnos serios. Toma. Vamos a llamar a nuestros aliados. Llámalos, llámalos, llámalos. Llámalos. Ahí está. Atacarle. Vamos a cambiar de armas. Yo quiero el látigo. Creo que con el látigo y los puños le podré dar caña. Muy bien, muchas gracias. Aplástame ahí. Uf, es jodido, eh. Vaya, hombre. Me está reventando. Y más que me está reventando todavía. Y me va a matar, me va a matar. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Absólvete a todos ahí. Vamos a tirarle un vehículo. Toma, cógelo. Ay, mierda. No ha hecho nada. Uf, uf, uf. Que me da. Este tío es jodido, eh. Me está poniendo chungo. Muy chungo. Uf, y me mata. Me matará, me matará. Me va a matar. Absorbe, absorbe. Vamos a recolectar un poco de vida. A ver, voluntarios. Estos en total están todos infectados. No creo que les importe mucho. Vamos a recuperar un poco más. Vale, ya está. ¿Cuándo estoy ya está? Y ahora un vehículo. Por aquí ya he visto un tanque. Que no va a venir de perlas. Secuestrar. Vamos a secuestrarlo. Dámelo, ya, dámelo. En fin, están por ahí los pesados. Esos bichos, míralo, míralo. Ya está ahí. Tocándome la moral. Ay. Vaya. Ya ves. No me ha durado nada. No me ha durado nada. A ver si le gusta esto. Vamos a darle una de estas. Explótala ahí. La ha hecho. Bueno, sí. Vale, mira. Le he cortado ahí una pata. Vamos a seguir cortándole las extremidades. Joder, ¿cómo se revuelve? Pues sí, te faltan partes del cuerpo. Quédate quieto. Cirugía, venga. Toma. Me queda ahí un brazo y poco más. A ver. Coño. Cortale ahí. Muy bien. A ver qué mal nos queda. Ya matarle. Ya absorberle o lo que sea, ¿no? Y todavía me matará. Vamos a chupar vida. Ay, 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 que viene. Que se ha enfadado. Que se ha enfadado. No. Cago en todo. Ahora, consúmele. Bien. Venía por mí. Estaba loco ya. Loco. Y ahora... Cuento que cargar infectados. Tampoco son tantos, hombre. Ahí está. Hostia. ¿O qué la he hecho? La cabeza afuera. Vale, ahora me huyo de la alerta. Me transformo en el doctor y aquí no pasó nada. Vale, es por aquí. Aquí no pasó nada. Vamos a ver. Un segundo. Vale. Vamos a ver. Estoy teniendo unos problemas porque se me acaba de apagar el monitor y no veo a dónde estoy pisando. ¿Pero cómo le ha pasado esto? ¿Qué pasa? A play. A play. A play. Listo para la recogida. Tengo que llegar a la posición de Amaya Heller cuanto antes. Tengo un cableo o algo por aquí. Está fallando. Ahora ya está. Estaban fallando los cables. Se había desenchufado uno y no veía nada. Pero ya está todo listo. Bueno, ahora vienen los... Estos son ninjas. Parecen ninjas. Soy yo. Vale. Pues nada, a eliminarles Vamos a coger Agarras El puño de látigo Y vamos a llamar a unos compañeros Para equilibrar Que estamos Tres contra uno Y ahora ya la cosa Está más igualada No me engañáis Por el que estoy dando yo, hombre Este es mío Este es mío Ahí ya lo tengo Uno menos Y ahora Por este Vamos a machacarle Mis súbditos Ya sabes que al final Vamos a matarte Ya veremos quién mata A quién Ya casi lo tengo muerto Si solo queda uno Ah, no, quedan dos Vale, está el otro también por ahí Y se me han ido los súbditos, ¿no? Mis súbditos Fuera, hombre Este ya es mío Este ya es mío Este ya lo tengo Quieto Vamos a ver con la garra La que más efectiva Ahí está Y a esta Vamos a verles una de estas Nada, súper explosión Y ya está Tenemos a los tres Para que vuelvan ¿Cómo se va a enfadar ahora el Heller? Qué cabrón es el Mercer, ¿eh? Pues no es una emboscada, ¿eh? Esto es una emboscada No vaya No No Ya verás Mira, te lo dije Si es que ¿Cómo se va a enfadar ahora el Heller? No sé No sé Si se va a estar quieto, ¿eh? No Así Así me gusta Vale A ver, a ver Misión completada Vale Pues como está completada Vamos a dejar Al juego Voy a subir al tejado Para dejar aquí ya la partida Bueno Y voy a Poner el punto de evolución Y lo dejo Que ahora me va a salir el menú Venga Ahí está A ver que me pongo Movimiento hasta tope Salud De salud No voy mal Regeneración Pues a ver Vamos a coger Este Regeneración Que me sube más vida Han sido un tarro tanto Cuando esté mal de vida Y nada Pues ahora sí Que nos despedimos Aquí mira Con unas vistas preciosas De la ciudad destruida Y nada Pues espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!